Pasamos ahora a otra información. Vamos a compartir con todos ustedes estas imágenes de una cámara de videovigilancia. Lo peor, ¿no? Hablar de violencia, violencia en la ciudad, hechos que son realmente gravísimos. Esto sucedió ayer, miércoles, alrededor de la hora 19. Una violenta pelea en la vereda del Centro de Salud de Villa Río Negro, entre tres personas. En este video de cámara de seguridad se ve que uno de los partícipes de la pelea sacó un arma blanca y que dos hombres estaban atacando a uno solo. También se evidencia la presencia de un niño. Ahí se lo ve en imágenes, un niño que quedó muy cerca de esta violenta escena. Según informó un testigo presencial del momento, el hombre herido habría recibido unas 12 puñaladas. Lo atendieron y después se dio a la fuga. El desorden se produjo en la vereda de este centro sanitario que decíamos de Villa Río Negro y quedó todo registrado por una cámara de seguridad del lugar. Por este motivo, el personal policial acudió al lugar donde uno de los médicos contó que horas antes hubo un altercado en la vereda. Veíamos en el arranque de estas imágenes cómo el personal se metió dentro del centro de salud, justamente al vivenciar allí mismo. Vamos a ver cuándo estas trabajadoras de la sanidad se meten dentro de la sala al advertirle situación de violencia. Y reconocieron que atendieron a uno de los sujetos, un chico de 29 años, que presentaba heridas de arma blanca en la espalda, cortes en su cuero cabelludo, y que luego de las curaciones realizadas, este hombre se retiró del lugar, negándose a denunciar lo que había pasado. Una pelea, muchísima violencia en nuestras calles. Esto sucedió en las puertas del centro de salud de Villa Río Negro, en la jornada de ayer, pasada la hora 19. Y continuando con este tema, teniendo en cuenta lo que nos comentaba Joana recientemente, nuestros compañeros hablaron en la mañana de hoy con Laura Benítez, directora de este centro de salud. Sucedió una situación de la cual ya lamentablemente estamos acostumbrados a vivirlas. Fue bastante terrible, de mucho nerviosismo para el personal y para los pacientes que estaban en ese momento, donde se presentó un chico con varias heridas en el dorso, que no quiso dar explicaciones de lo que había sucedido. En ese momento había personal de la comisaría segunda con un detenido, que se acercó, lo indagó, no quiso dar respuesta, y después se escapó, se dio a la fuga. Cuando salió el médico para atenderlo, había desaparecido. El tema es que después volvieron otras personas a preguntar por él, inclusive la persona que le había generado las heridas, y entonces se encontraron acá ambos grupos, por lo que empezaron a tener un enfrentamiento, primero en la sala de espera, mientras había criaturas y personas esperando la atención normal, y el personal pidió que salieran afuera y terminaron acá en la vereda. Eso terminó con el señor, un señor inconsciente, que fue dejado abandonado ahí en la puerta, que fue atendido por el personal. Se le hizo la derivación, se llamó insistentemente muchas veces a la comisaría segunda, al 911, y después de 30 o 40 minutos recién llegó al móvil policial. Así que, pese a eso, tuvimos descompensación del personal, crisis de nervio, hipertensión, un descontento general que, bueno, de mi parte lo transmití a todas las autoridades, personas del barrio me acompañaron con el reclamo hacia el Ministerio de Seguridad, y tuvimos el acompañamiento, el compromiso de una guardia policial, un compromiso de cuatro comisarías, que empezaron anoche. ¿Y esta gente de al ser directora estaban armados, tenían armas blancas, cuchillos? Sí, tenían armas blancas y estaban alcoholizados, y seguramente bajo algún efecto de alguna otra sustancia. No es la primera vez que pasa, nosotros a diario sufrimos maltrato de este tipo de gente, que lamentablemente hoy en la sociedad se ve con más frecuencia este tipo de pacientes, y el personal de salud está muy expuesto. A veces las guardias nocturnas, acá las cumplimos mujeres, a veces un personal de enfermería, uno de rayo, y viene un herido, atrás viene el que lo hirió, y se enfrentan las bandas, y esto genera reclamos de nuestra parte constantemente. O sea, todo el tiempo se está haciendo por nota, por actuación electrónica, los pedidos a los superiores, o sea, todos tienen conocimiento de esto.